Alstom despedirá a 1.500 trabajadores. La empresa francesa especializada en transporte ferroviario ha entrado en crisis financiera y asegura que afrontará un plan de reducción de deuda. Alstom, el segundo mayor constructor de trenes del mundo, se ha encontrado con problemas tanto de liquidez como con los contratos que asumió al adquirir a su competidora Bombardier. Los despidos se producirán en puestos comerciales y administrativos entre los aproximadamente 80.000 trabajadores que Alstom emplea en todo el mundo. Gracias por ver el video.